No, no necesito rey Si en mis dedos tengo el poder Yo solita sé llegar Conquisto la curiosidad Saca lápiz y papel Suelta el ego pa' prender Que yo me voy a prender En uno, dos por tres Lo rodeo Llueve adentro Siempre lento Cato lento Me consiento Suenan rezos Me presento Soy un temblor Las niñas siempre llevando la delantera No importa si es con alguien o si estás soltera Debajo de la mesa En el rincón que sea La presidenta del volcán de tus caderas Bienvenida al Edén Donde Eva no pregunta por él Donde la serpiente ya no sabe qué hacer Porque las mujeres van pidiendo placer Perreo pa' los perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Más pa' las nenas Más pa' las nenas Perreo pa' las nenas Perreo pa' las nenas Lo roteo, llueve adentro Siempre lento, puerto lento Me consiento, suenan rezos Me presento, soy un templo No, 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 no necesito rey Yo solita, yo solita sé llegar No, 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 no necesito rey Y llego en un dos por tres Lo roteo, llueve adentro Siempre lento, puerto lento Me consiento, suenan rezos Me presento, soy un templo Soy un templo Soy, soy un templo Yo solita, yo solillo Yo solito, lloro Y yo solito Y yo solito,ieme a tu